Estoy en un momento El momento es hoy Olvido mis defectos Al saber quién soy Se dio como algo normal Algo habitual Es lo que te enamora Me hace sumos pirar El tiempo no va a tregua Pio de miedo ya El día encuentro la noche Es momento de pelear No olvides hacer No olvides hacer El momento es hoy El momento es hoy El día se sabe la espera Termino El tiempo vuelve a ver No vuelve nunca jamás La vida sigue que espera Escuela ya No me dice que es tiempo de creer Todo es más claro que el sol Se dio como algo normal Algo habitual Es lo que te enamora Te asumo esperar No mires hacia atrás No mires hacia atrás No es más claro que el sol No me dice que es tiempo de creer No vuelve nunca jamás La vida sigue que espera, espera ya En el momento de hoy, en el momento de hoy Y no se sabe de espera, termino El tiempo de Navidad, no vuelve nunca jamás La vida sigue que espera, espera ya Y tú me dices que es tiempo de creer Todo es más claro que soy En el momento, en el momento de hoy